Acordate moralito En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía, que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal ¡Oe! ¡Upa! Mil, América, India El tiro le salió mal ¡L collaborations! Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chiste hayañoranzas, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baile esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Medellín, la guajira, bailan mi Colombia entera Música 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 Música